El próximo 2 de mayo dará comienzo un taller gratuito de Crochet, una propuesta municipal que se llevará a cabo en la Sala de Usos Múltiples de la Tenencia de Alcaldía de Cancelada. Será gratuito, se celebrará los martes y los jueves de 10 de la mañana a 12 y ya se ha marcado un objetivo de trabajo. Tenemos un objetivo a cumplir, queremos hacer un toldo para ponerlo en la feria, pero creo que este año todavía no vamos a poder, aunque como has podido ver, hay muchos paños ya hechos, porque aquí tenemos a nuestra maestra, que ya dice que no es maestra, yo digo que sí, que por supuesto que es maestra, que ya ha empezado a hacer y para enseñarnos el próximo día 2 de mayo. Yo espero que tenga mucha acogida y que pase como en otros municipios, que empezaron muy poquitas y ya hay un grupo muy numeroso. Esto está totalmente abierto y muchas mujeres mayores ya saben hacer Crochet, entonces nada más que coger un poquito los modelos que queremos hacer y todas las que quieran participar pueden o venir al taller o luego hacerlo desde la casa y luego nos lo vamos organizando aquí en la tenencia. También ha participado la Asociación de Vecinos de Cancelada, con el presidente a la cabeza, ellos han participado comprando las agujas. Y también quiero agradecer a una empresa colaboradora, que es Fruta Eladio, que también participa y luego a final de cada mes tendremos un desayuno saludable, con degustación de fruta de temporada y nos quieren dar varias charlas, así que vamos haciendo diferentes cosillas. El taller está abierto a la participación de quien quiera, independientemente de que tenga conocimientos. Eso no es impedimento. Eso es fácil. La que sabe, enseña a la que no sabe. Siempre se ha dicho, enseñar a la que no sabe. No lo digo por mí, sino por la que vea que sepa. Yo no sé. Yo soy la gesta, pero no sé. Hago lo que puedo. Lo que hay ahí lo he hecho yo. Un trabajo muy elaborado que requiere de muchas horas. Eso sí, hay que ceñirse al modelo propuesto. Pero es una labor que a quien le gusta le entretiene durante horas. Yo de tal manera que venga aquí, en mi casa lo hago. ¿Sabes por qué lo hago? Tiene un significado. Si yo me siento de no sabe a la tele, mirando a la tele, un 10 minutos y 4 horas, y si me pongo a hacer esto me puede dar la una y las dos de la mañana y no me duermo. Un taller al que se pueden sumar mujeres de todas las edades y, por supuesto, hombres. Una actividad muy creativa a la que se puede sumar cualquiera que quiera aprender, mejorar y participar en el objetivo.